El 3 de octubre se celebra el Día de la Odontología Latinoamericana. Esto se debe a que en 1917 se creó la primera fundación de la Federación de Latinoamérica. En Misiones son más de mil los odontólogos que están colegiados. Nosotros saludamos a todos los odontólogos en su día. Feliz Día del Odontólogo a todos los colegas. Es un día muy especial para nosotros. Siempre trabajamos con la estética, con la salud, con la biología, con los diseños, con las artesanías también que hacemos. Así que es una profesión muy linda. Es lindo curar al paciente. Es fundamental que entiendas por qué es importante la salud bucal. Recordemos siempre que la salud bucal es importantísima a nivel de la estética, de nuestra imagen. Y más aún importante es la parte sistémica de la salud. Que nuestra salud bucal repercute en nuestra alimentación, en nuestro corazón, en nuestra cabecita, en nuestro cerebro. Entonces una buena salud bucal también nos predispone a tener una salud buena general.